Casi indiscutible en el final, así que el premio todo tuyo. Bueno, muchas gracias. La verdad que muy contento por esta victoria, ¿no? La verdad que la necesitábamos. Creo que demostramos que el grupo está fuerte a pesar del traspié que tuvimos el otro día, que fue un golpe duro. Pero bueno, sinceramente yo creo que el otro día habíamos hecho un buen primer tiempo y bueno, va a ser el turno muy fino. Pero bueno, lo dejamos atrás, sabíamos que era una linda revancha para nosotros. Juega contra Boca, el campeón, grandes jugadores. Y bueno, demostramos que estamos vivos y bueno, ojalá que sea el comienzo de la victoria. Es increíble como el fútbol da chance en 72 horas de una de las peores derrotas para ustedes, de local en el numérico, a una de las victorias más festejadas. Sí, sí, la verdad que esto es lo que tiene el fútbol, ¿no? Que te da revancha siempre, como te dije. El otro día fue una derrota dura, pero bueno, tuvimos que virar la página rápido, hacerle frente a este partido, que sabíamos que iba a ser difícil, donde la mayoría de la gente nos daba por perdido a nosotros. Y bueno, demostramos que estamos vivos y bueno, que vamos a dar mucha lucha. ¿Consigían ustedes que la concentración iba a ser la clave para esta pelea? ¿Dónde lo ganaron? ¿Dónde sentís que se quedaron con la victoria? Creo que hicimos un trabajo muy fino, tratando de no dejar la boca hacer lo que más le gusta, que es la salida de bola. Creo que estuvimos muy bien en la marcación de la salida de ellos y ahí lo complicamos.